y nosotros lo primero que pedimos fueron las tierras estas que se nos dieron después vino el tema de las viviendas como estos ranchitos que son así chiquitos hemos hecho proyectos para las 31 viviendas por ahora van haciendo 15 viviendas faltan 16 segunda etapa todavía no digo el este año el año que viene se llevará a cabo ese momento para para poder avanzar otra vez con las otras viviendas que faltan san javier 22 de diciembre 2008 yo soy presidente de la comunidad de tres años que estoy de año se hace una reunión se convoca de todos los 32 familias y nos reunimos un día y se elige cada año se elige se va eligiendo y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!